ese es nuestro trabajo cuando servimos a Dios no solo para presumir la iglesia no solo para vivir bien sino que nuestro trabajo es para ganar más nosotros no venimos a Elkhart solo para tener un lugarcito para nosotros solos nosotros venimos a Elkhart para poder hacer un trabajo para Dios para poder alcanzarlo de allá afuera para poder ganar esas almas para Dios este lugar está pequeño no sé por cuánto tiempo vamos a estar aquí pero Dios ya tiene todo planeado y vamos a estar aquí tal vez vamos a botar unas paredes o abrir esta pared de aquí para que llegamos grande hasta que Dios nos provea otro lugar más grande Dios lo puede hacer y nosotros confiamos en Él en todo lo que hacemos algunas veces en nuestras vidas nos atamos de nuestros problemas nos preocupamos de las financieras y a veces pasa lo mismo en la iglesia a veces pasa lo mismo en la iglesia a veces pasa lo mismo en la iglesia amén sometimes we get worried a veces nos preocupamos especialmente as pastor especialmente el pastor pero podemos poner todo en las manos de Dios vamos a poner todo en las manos de Dios how many of you remember cuantos de ustedes recuerdan the words of Jesus en la palabra